¿Sabéis qué? ¡Cincuenta suscriptores! ¡Wow! ¿Qué diréis, 50? Eso no es poco. Bueno, si me comparas con gente que tiene 10 millones o 50 millones, pues sí, es poquito. Pero es que es un poco contenido para todo el mundo, o sea. Cuando empecé con esto no pensé que llegaría a gente que me llegase a comentar que le gustaba mi contenido, que me daba las gracias por hablar de algo que nadie habla en YouTube. Sí que he encontrado canales que hablan de lesdarlos, de vivir con enfermedades raras y tal, pero son en inglés. En español no había encontrado nada y por eso abrí este canal. Y la verdad es que me desanimé cuando el primer canal que abrí YouTube me lo mató. Hice un post de Facebook explicándolo. Os dejaré por aquí en mis redes sociales para que lo veáis. Ese momento me desanimó mucho. Me desanimó mucho entrar en mis datos del canal y ver que mis vídeos no aparecían en las búsquedas de YouTube, no se sugerían en otros vídeos, no se promocionaban, entre comillas, dentro de la plataforma. Y el esfuerzo que había que hacer para difundirlo era muchísimo mayor. Yo ahora entro en el canal, miro las estadísticas de vídeos que promocionan mi contenido y tal. Y son vídeos de otra gente, no solo mis vídeos. Porque antes solo se promocionaban a través de mis vídeos. Porque YouTube había decidido que mi canal no era apto. Y eso me deprimió muchísimo. Hasta que dije, no, si acabo, voy a cerrar el canal antiguo, el que estaba, digamos, maldito. Voy a verlo nuevo, voy a empezar de cero, voy a hacerlo todo bien desde el principio y esperando evidentemente que YouTube no me lo marcara como no apto. No lo hizo. Y aquí estoy, menos de un mes después, 50 suscriptores. Puede parecer poco, pero es que esos 50 suscriptores, a lo mejor 3 o 4, son gente que me conoce personalmente y que ha ido a ver mi contenido. Porque yo se lo he dicho en persona. Los demás, pues probablemente seáis gente que me conozcáis de la página de hiperlaxitud, de Facebook o de la Asociación Nacional de Síndrome de Les Danlos. Pero... Sois poquitos, pero sois gente que me da la vida. En serio, sois gente que me da la vida. Porque me dejáis comentarios en Instagram, en Facebook, aquí mismo, diciendo lo que os ayuda, que yo haga estas cosas. Momento ñoño en que me dio por ponerme a llorar mientras estaba... Puede parecer una tontería emocionada por esto. Pero ahora mismo... En El Les Danlos es mi vida. Investigar sobre mi enfermedad. Intentar difundirla. Es todo lo que hago. No tengo trabajo, no tengo ingresos, no tengo nada que hacer. Excepto ubicarme en esto. Y cuando empecé a investigar y estas cosas... El motivo por el que empecé este canal fue eso. Porque pensé... Y toda esta información que yo estoy recopilando en inglés, porque la mayor parte está en inglés, ¿Por qué no puedo yo transmitirla en español a toda esa gente hispanohablante que está en mi situación? Que tiene mi enfermedad y que no tiene ni idea de lo que os está pasando porque nadie se lo explica? Entonces, eso que... Todos esos comentarios que me dejáis de apoyo en mis redes sociales me animan muchísimo. Pero muchísimo. Sí, la verdad. Y puede que 50 parezca un poco, pero sé que sois 50... Que me veis, que os interesa lo que estáis viendo, porque hay gente que tiene millones de suscriptores. Y vas a sus vídeos y a lo mejor sus vídeos tienen 100.000 visualizaciones. Estamos hablando de que... De millones de personas que se suscriben a su canal. La mayoría de ellas ya ni les ven. Y yo sé de 50 que estáis suscritos, sois 50 que me veis. Y la verdad es que... Me animo mucho a seguir con esta labor de difusión. Que nunca llegaré a ser una youtuber famosa con millones de suscriptores. Me da igual, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es... Visibilizar esta enfermedad. Mi objetivo es que no seamos... Los contorsionistas o la gente con la piel superelástica o... Los fenómenos de circo. Que me parece muy bien que haya gente que explote esa faceta de su... De su enfermedad. Pero también sí que sean conscientes la imagen que están dando de nosotros. Que muchos de nosotros... Lo pasamos mal. Y me estoy yendo por las ramas como siempre porque soy la señora que hay vaga. Que bueno, que básicamente este vídeo era para... Daros las gracias a mis suscriptores. Que sois 50. Que si lo piensas bien, 50 personas en una sala. O sea, si yo tuviese que hacer estos vídeos con 50 personas en una sala... ¡Uff! ¡Dios mío! Yo recuerdo cuando hacía teatro que daba las gracias cuando... El patio de Butacaz estaba a oscuras. Porque no veía al público. Yo hacía mi papel, yo hacía mi parte, me metía en mi personaje y se acabó. Pero hacer esto cara a cara con cada uno de vosotros delante... No sé si podría hacerlo, la verdad. No sé si podría hacerlo. Y es lo que digo, si lo piensas así es como... 50 personas. 50 personas que lo ven porque les interesa. Porque es algo que les informa. Me da la vida en serio. Me da mucho la vida. Y bueno, los que me veis, pues... Ya sabéis, ayudadme un poquito también. Difundidlo, pasádselo a vuestros amigos, a vuestra familia. También un poco para que os entiendan. Porque... Mis amigos no entendían... O sea, yo eso lo había explicado en persona, pero... Tampoco entendían tanto que era... Hasta que empezaron a ver mis vídeos. Que realmente que mis amigos que ven los vídeos son muy pocos. Son muy pocos. Un chico que es... Estaba estudiando para entrenador personal. Me pregunta mucho por mis articulaciones y esas cosas. Cómo ayudarme con mi musculatura para que no me haga daño a su novia. Mi novio ve mis vídeos... Bueno, no los ve. Los deja ahí puestos para que cuente la visita. Cosa que me da mucha rabia. Pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Se aburre. ¿Ves? Por eso no pasé mis vídeos a todo el mundo que me conocía. Porque si no te va a interesar mi contenido... ¿Para qué te lo paso? En cambio sé que los 50 que estáis ahí, los 50 que habéis suscrito, los 50 que me veis, lo hacéis porque os interesa. Que es lo que a mí me interesa. Que os interese mi contenido. Que os aporte algo mi contenido. Y me he dejado de divagar porque este vídeo que esperaba que fuese cortísimo va a acabar siendo casi como los story times de mis cirugías. Digo, de mi cirugía, así que... Le dejamos aquí. Pero acordaros una cosa. No dejemos que las cebras se pierdan entre los caballos. Ayudadme, difundid mi canal, por favor. Ya sabéis. Twitter, Facebook, ahora tengo Instagram. Pasadlo por WhatsApp, pasadlo a todo el mundo. De que les iba a interesar, claro. Eso, no dejemos que las cebras se pierdan entre los caballos. Un millón de gracias.